cómo están amigos y amigas nos encontramos nuevamente cocinando el día con susana gallegos y el día de hoy tenemos un rico atole para estos días ya de frío de frío que ya están en muchas partes este de méxico entonces acompáñenme a ver los ingredientes miren tenemos va a ser el atole va a ser de este chocolate con café va a ser pero que va a llevar va a llevar dos tacitas de agua agua al gusto depende si lo quiere espesito un poquito más este liquidito va a llevar una taza de una taza de azúcar va a llevar su respectiva canelita muy sabrosa leche dos tazas también al gusto como usted lo quiera y va a llevar lo que viene siendo fecula de maíz o maicena que nada más lleva una cucharita para que espese entonces con estos poquitos ingredientes vamos a hacer este atole muy sabroso y que le va a gustar y para que lo tenga ya la mano para cuando estén las mañanas frías o las tardecitas como para merendar entonces así vamos a estar acompáñenme a la estufa para continuar miren ya estamos aquí en la estufa vamos a hacer nuestro atole que vamos a poner ya en nuestra vasija como quiera que tengo ya dos tazas pero esa es una tacita y media vamos a poner el agüita y vamos a poner un poquito más de esta como la mitad más o menos así ya si nos hace falta pues ya le ponemos un poco entonces aquí está ya nuestra respectiva agüita vamos a comenzar que hierva pero antes de eso vamos a poner nuestra canela miren es una varita de canela puede ir a partir a la mitad pero la voy a poner yo toda entera vamos a ponerla y vamos a esperar que esté hirviendo cuando esté hirviendo vamos a comenzar a poner también ya un poquito ya el chocolate para que después del chocolate que es el que está un poquito más duro se va a ir a suavizando conforme va a ir hirviendo un poco y este vamos a después ir poniendo ya el azúcar la leche vamos a dejarla ya el último y este el azúcar ya cuando vaya tomando ya forma entonces vamos a esperar un ratito más para ir poniendo ya nuestra nuestro chocolate ahorita regresamos miren ya estamos aquí vamos a poner nuestro chocolate miren aquí está aquí está nuestro nuestro nuestra nuestra canela hirviendo vamos a poner nuestra nuestra son dos tablillas de chocolate el de chocolate que usted tenga el que tenga usted en casa yo le estoy poniendo el chocolate que viene en tablilla de la abuelita se llama este pero usted ponga el que usted tenga aquí lo vamos a dejar que se vaya así que se vaya miren con el calorcito se va a ir este despedazando aquí está aquí luego le voy a ayudar yo también a irlo trozando miren ya ya se trozó miren ahí está ya ya se está trozando entonces vamos a meñan muy bien para ir echando ya los otros ingredientes ahí está vamos a dejar que se vaya todo que se vaya destrozando un poquito y entonces este vamos a poner entonces ya este nuestra azúcar que va a ser una taza de azúcar o al gusto si usted no le gusta mucho el azúcar pues puede poner una más media tacita estas tacitas son medidoras este puede ser nada más al gusto según si usted no acostuma mucho el azúcar miren aquí estoy este aplanando aquí el el las tablillas de chocolate que se suaviza me da mucho gusto que estén esta tarde conmigo por ahí este no he puesto muchos videos no he hecho muchos videos este el último que hice fueron unas este unos pepinos pepinos rellenos una ensaladita muy sabrosa por ahí busquenla pepinos rellenos de ensalada de verduras por ahí busquenla estamos vigentes lo que pasa es que a veces he tenido he estado un poquito ocupadita y ya no es lo mismo ya no a veces ya no tengo mucho tiempo miren aquí voy a poner también la leche ya aquí ya va una taza puede ser de una hasta por ejemplo ahorita se me dice que voy a poner unas tres depende de si se va a espesar porque vamos a irlo meneando hasta que espese aquí está esta es la segunda vamos a dejarlo hasta aquí las dos y si vemos ahorita según si nos espesa o si le falta le vamos a y le vamos a estar meneando miren le vamos a estar meneando muy muy bien así vamos a estar meneando y ahorita le vamos a sacar la canela ya nada más que agarre este el saborcito o lo puede dejar lo que viene siendo la canela ahí tenga que le de sabor ahí lo puede dejar muchas personas sacan la canela verdad porque al momento de servir no le gusta que vaya ahí pero le da muy buen sabor ahí está entonces aquí viene aquí está vamos a dejar que hierva un poco más poquito pero vamos a ir poniendo de una vez aquí tenemos la fécula de maíz vamos a poner este es para que nos espese dijimos de una más o menos ya tiene muy poquito es una pasadita aquí está ahí está ya y vamos a seguir meneando para que se nos vaya espesando esto y si nos hace falta le vamos a poner más leche si espesa mucho le ponemos un poquito de leche ahí está para que espese vamos a dejarlo que esté hirviendo y lo vamos a aquí vamos a bajar un poquito el este un poquito el fuego bajo y le vamos a espesear el que se vaya espesando miren aquí está ya y le vamos a poner yo creo que un poquito más de leche según nos lo vaya pidiendo en la torre ahorita regresamos miren ya estamos aquí meneando pero vamos a poner de una vez nuestro café son una cucharita y dos cucharitas de café ahí está entonces vamos a estar ya nada más meneando meneando para que comience a hervir y a espesar miren ahí está ya se está viendo miren ya está hirviendo no sé si me alcanzan a ver miren ahí está ahí está nuestro nuestro atolito pero lo vamos a dejar despacito que vaya hirviendo despacio despacio y aquí lo voy a estar meneando meneando para que vean este que es algo sencillo nomás de poner los ingredientes y este y que espese que espese un poquito para tener esta delicia que viene siendo viene siendo un atolito ligero pero con sabor chocolate y este y café canelita azúcar leche entonces aquí lo vamos a dejar que esté y su canelita aquí no la quite muchas personas quitan ya el tallito lo que viene siendo el tallito porque es un tallito la canela este muy sabroso entonces ahorita regresamos vamos a esperar ya que comience a hervir despacito y ahorita ya regresamos para este presentar miren ya terminamos miren que sabroso está quedó muy delicioso miren ahí está ya miren sabroso para una tacita calientita y usted lo puede deleitar con unas galletitas con un panecito pues ya estamos aquí ya terminamos y espero que sea de su agrado muy rico que quedó miren ahí está miren que sabroso entonces ahorita vamos a pasar para dar unos saludos miren ya estamos aquí es algo muy sencillo usted lo puede acompañar con lo que usted tenga en casa con las galletas con un pan este o simplemente solito miren aquí estamos ya quedó muy sabroso vamos a vaciar miren qué sabroso para estos días de frío miren qué rico y precisamente tengo esa tacita que me arreglaron hace mucho esta tacita entonces miren aquí lo estoy acompañando muy sabroso me permiten voy a probar está muy delicioso ah que rico disculpen que los antoje pero se hace es una delicia entonces espero que lo hagan como le digo están son muy pocos ingredientes y muy sabroso que quedó miren qué rico entonces vamos a decir unos saludos miren tengo por tengo a rubén ramos que él me saludó en las salchichas botaneras los que tengo aquí son los que me están saludando en otras en otros platillos señora holga gámez me da gusto que vea dos vídeos desde ejido zaragoza y en tamaulipas de victoria por aquel rumbo de victoria de tamaulipas ella tiene ella tiene en su caso una panadería panadería villena entonces ella me está siguiendo es una amiguita entonces muchos saludos y espero que le guste esta delicia de pues viene siendo un choco es un chocolate pero puede ser como también este chocolate este con café va va incluidito y pero lleva lleva todos sus ingredientes tenemos también a mario como estas mario también ella me sigue saludos mario esther luna en la salsa verde de calabaza raúl tecu en pepino en los pepinos rellenos de ensalada lucia monsalve también ella en un té que hicimos de pelitos de elote entonces son las personas que tengo y espero que ustedes también sea de su agrado este chocolate para estos este tardes frías o lluviosas entonces que bueno que están conmigo miren que rico quedó entonces pues saludos un abrazo y los espero para la próxima gracias